El poderoso equipo, cordial saludo. Bienvenidos otra vez a Quibiera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar sobre la organización estructural y funcional del cuerpo humano. Iniciemos con los componentes estructurales del cuerpo humano. El cuerpo humano es el resultado de un conjunto de diferentes sistemas, donde algunos de estos sistemas los vamos a llamar los sistemas de la vida. ¿Por qué? Porque su actividad funcional asegura condiciones mínimas de supervivencia, como la respiración, el metabolismo, la alimentación, la excreción de moléculas que pueden ser potencialmente tóxicas y dañinas para nuestro cuerpo. Otros sistemas son conocidos como los sistemas de la relación. Aunque estos sistemas no aseguran condiciones básicas de vida, sí influyen sobre la calidad de vida de un individuo. Ver, poder, caminar, reproducirse, son actividades que no son condiciones básicas de vida, pero que influyen en dicha calidad. Cada sistema, a su vez, está constituido por órganos. Los órganos son el resultado de la integración de los diferentes tejidos fundamentales del cuerpo humano y los componentes básicos de los tejidos, además de la sustancia fundamental o la matriz del líquido, son principalmente las células. Por lo tanto, si hablamos de organización estructural, este es el esquema que vamos a tener en cuenta. Sistemas que contienen órganos, órganos constituidos por tejidos y tejidos que presentan células. Ahora, respecto a los sistemas y órganos humanos, vamos a mirar los sistemas de la siguiente manera. El sistema locomotor es un sistema que como función le brinda al cuerpo soporte, le da forma, estructura, ayuda en todo lo que se relaciona con la locomoción, es decir, la marcha o desplazamiento, las habilidades motrices finoadaptativas, que son todas las habilidades de tipo manual. Ese sistema locomotor está constituido por huesos, por cartílagos, por las articulaciones. Hemos colocado un asterisco porque la articulación es considerada un órgano. La articulación es considerada una estructura resultante de la interacción de huesos cartílagos. Y además, en el sistema locomotor encontramos los músculos estriados esqueléticos y sus anexos, como los tendones, las fascias, la saponeurosis. El sistema respiratorio es clasificado como uno de los sistemas de vida. Asegura una constante vital. La ventilación que va a terminar en el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones. Somos seres aerobios dependientes del oxígeno y ese oxígeno que circula por la sangre y que se distribuyen todas las células de nuestro cuerpo llega desde la atmósfera gracias al sistema respiratorio cuyos órganos son la nariz y los senos paranasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios. Todos estos cinco primeros son considerados porción conductora, es decir, para el paso de aire. Los pulmones son órganos de intercambio gaseoso, donde ingresa el oxígeno desde el alvéolo pulmonar hacia la sangre para distribuirse en todas las células humanas. Los músculos respiratorios generan actividad para que se pueda favorecer las fases de inspiración y de expiración. El sistema digestivo es otro de los sistemas de la vida, asegura una constante vital, la del metabolismo, la nutrición, es decir, suministrar a todas las células del cuerpo humano las moléculas necesarias para que puedan producir energía. Entre órganos del sistema digestivo tenemos la boca y los anexos bucales, es decir, las glándulas salivales, la lengua, los dientes, las encías. Vamos a encontrar la faringe, esófago, estómago, los intestinos delgado grueso, el recto, el canal anal y las glándulas anexas. Estas glándulas van a producir las secreciones que van a favorecer los procesos digestivos, por ejemplo, la bilis de origen hepático, el jugo pancreático. El sistema cardiovascular, también clasificado como un sistema de la vida, asegura una constante vital, que es la circulación gracias a la actividad del corazón y al movimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Este sistema cardiovascular está constituido por el corazón, que es un órgano que ejerce función de bomba fisiológica y los vasos sanguíneos, por donde va a circular la sangre. Arterias, venas, los capilares, los vasos linfáticos y los quilíferos. Los quilíferos es un tipo de vasos linfáticos que se encuentran en el intestino delgado y aseguran la absorción de moléculas de grasa. Sistema urinario, también es clasificado como otro de los sistemas para la vida. Este sistema garantiza que aquellos productos de desecho celular y aquellas moléculas tóxicas que produce nuestro cuerpo sean eliminadas y no vayan a intoxicarnos y a producirnos cualquier tipo de enfermedad, como por ejemplo la uremia. En este sistema urinario encontramos los riñones que se encargan de la filtración de la sangre para producir la orina en un fenómeno o en un proceso fisiológico que se denomina la diuresis. También vamos a encontrar la vía urinaria que se va a clasificar en alta y baja, siendo vía urinaria alta los cálices mayores y menores y la pelvis renal. Vía urinaria baja los uréteres, la vejiga y la uretra, a través de los cuales la orina es excretada hacia la parte externa de nuestro cuerpo. El sistema reproductor no es un sistema de vida, es un sistema de la relación. Influye en la calidad de la vida. Él como función participa en el mantenimiento de la especie humana a lo largo del tiempo. También tiene algunos roles o funciones hormonales que los explicaremos ahora con el sistema endocrino. Y este sistema reproductor difiere, por supuesto, fenotípicamente en el hombre y en la mujer. En la mujer está representado por los ovarios, por el clítoris, los labios mayores y menores, el útero, la vagina, las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolini, la glándula mamaria. En nosotros los hombres el homólogo del ovario será el testículo y otros órganos reproductores masculinos, el pene, el escroto, la próstata, las dias seminales, es decir, el epididimo, los conductos diferentes, las glándulas seminales, los conductos eyaculadores, las glándulas vulvoretrales o glándulas de Cooper. El sistema hematopoyético, linforeticular e inmune, es otro de los sistemas de vida. Este sistema, su parte hematopoyética, asegura la formación de las células de la sangre, es decir, los glóbulos rojos y los leucocitos. La parte linforreticular e inmune asegura todo el esquema de defensa de nuestro cuerpo contra procesos infecciosos, inflamatorios, alérgicos y cancerígenos. Los órganos del sistema hematopoyético, linforreticular e inmune, están conformados por las tóncilas o amígdalas, la médula ósea roja con función hematopoyética, el timo y el vaso con función linforreticular e inmune, los nodos o ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a las mucosas, como por ejemplo en los nódulos linfoides que están presentes en las paredes de los intestinos, sobre todo en el intestino delgado. El sistema nervioso es otro sistema de vida que se encarga de la regulación y control de todos los sistemas del cuerpo humano, incluyendo un sistema de autocontrol. Además de eso, regula la actividad motora, sensitiva, límbica, reticular, cognitiva y está constituido por el encéfalo, la médula espinal, los nervios y ganglios nerviosos, la mucosa olfatoria, el globo ocular que contiene la retina y la médula adrenal de la glándula subcarnal que contiene también neuronas con actividad simpática. El sistema de los sentidos, aunque no es un sistema estructural, sí es un sistema funcional. Los sentidos se encargan de captar los impulsos provenientes del medio externo e interno de nuestro cuerpo, llevarlo hacia el encéfalo y esa información es relevante para la supervivencia, para la cognición y para la programación de la actividad motora. Los sentidos están representados por la mucosa olfatoria con el sentido del olfato, el globo ocular con el sentido visual, el laberinto osteomembranoso con los sentidos de la cóclea para la audición y el vestíbulo para el equilibrio, la lengua con los receptores gustativos, la piel y mucosas con receptores para la función táctil, térmica y dolorosa. El sistema endocrino es otro de los sistemas de la vida. Es un sistema que trabaja coordinadamente con el sistema nervioso. El sistema endocrino se encarga de la secreción, liberación de hormonas que van a favorecer funciones importantes en el cuerpo humano, como el crecimiento, la reproducción, la lactancia, el metabolismo, la respuesta al estrés. Y está constituido por las glándulas endocrinas, como la pinealoepífisis, pituitaria o hipófisis, tiroides, las cuatro glándulas paratiroideas, las dos suprarrenales, la parte endocrina del páncreas, conocida como el órgano de Langerhans, donde se secreta la insulina, el glucagón y la somatostatina, que influyen en la regulación de la glicemia o niveles de azúcar en sangre, y las gónadas, ovarios y testículos. Ahora, estos sistemas y estos órganos humanos están conformados por la interacción de los tejidos fundamentales humanos. Se reconocen cuatro tipos de tejidos fundamentales que se abordan desde la histología. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Estos dos últimos, el tejido muscular y el tejido nervioso, son tejidos excitables. Es decir, tienen la capacidad de responder a diversos estímulos. Retroalimentemos lo que hemos estudiado. En situaciones de enfermedad infecciosa, inflamatoria y cancerígena, ¿cuál es el sistema que interviene de manera directa para generar una respuesta para la conservación de la salud y de la vida? ¿El digestivo, el endocrino, el inmune o el respiratorio? Y por supuesto, nuestra respuesta es el sistema inmune. La respuesta es de manera directa. Recordemos que el sistema inmune es el sistema de defensa en nuestro cuerpo humano. En condiciones de infección, inflamación y cáncer. Los otros sistemas no es que no influyan. También influyen, pero no de manera directa. Entenderemos que para afrontar exitosamente las infecciones, las inflamaciones y el cáncer, tenemos que tener adecuadas condiciones nutricionales. Pero esta respuesta es secundaria, no es primaria, al igual que la respuesta hormonal y la respuesta respiratoria. ¿Cuál es el tejido fundamental que constituye la estructura de un órgano? ¿Conectivo, epitelial, muscular o nervioso? Y nuestra respuesta es todos los cuatro tejidos fundamentales. Órganos como por ejemplo la piel es la interacción de tejido epitelial, de tejido conectivo. Órganos como los intestinos, es la interacción de tejido epitelial, de tejido conectivo, de tejido muscular y de tejido nervioso. De tal forma que un órgano puede tener mínimo dos tejidos, pero puede tener la interacción de los cuatro tejidos. Equipo, agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!